Me hace, me tiene loco, quiere que... Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, que... Baby, me da cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me da cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí Ay, 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 ay Gracias. 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 Gracias.